Hola que tal muchachos, yo soy Gracie y antes de empezar quería decirles que recuerden chequear mi canal personal donde simplemente yo comento los casos criminales que más como me han impactado también yo hago story time de cosas que me han pasado, o sea, un canal donde no se habla de cocina entonces nada muchachos, les voy a dejar el link acá arriba y acá debajo también entonces, de vuelta aquí, el día de hoy vamos a hacer unas galletas de mantequilla de almendra que son una de mis favoritas, yo creo que ya hemos hecho dos galletas de proteína y esas vendrían siendo la tercera, de verdad que son ricas, fácil de hacer, saludables, uno no la puede comer sin culpa más de él se daña, sí, más de él se daña entonces nada muchachos, recuerden suscribirse a este canal si les gustan las recetas que yo hago acá activar la campana de notificaciones, darme un like, entonces nada muchachos, vamos a empezar bueno muchachos, y antes de empezar vamos a calentar nuestro horno a 170 grados celsius y por aquí tenemos media taza de mantequilla de almendra, una cuarta taza de azúcar de coco, un huevo entero dos cucharadas de leche de almendra, media cucharadita de extracto de vainilla un tercio de taza de su proteína preferida, yo voy a utilizar una proteína de vainilla yo les recomiendo que utilicen vainilla, en verdad, la marca que ustedes quieran, pero vainilla tenemos dos cucharadas de harina de coco, una cuarta cucharadita de bicarbonato de sodio y dos cucharadas de chips de chocolate, lo primero que vamos a hacer es que vamos a mezclar en un bol la azúcar, el huevo, el extracto de vainilla, la leche y por último la mantequilla de almendras, y vamos a mezclar bien, una vez mezclado vamos a agregar la proteína, la harina de coco y el bicarbonato de sodio una vez mezclado le vamos a agregar los chips de chocolate bueno muchachos, luego en una bandeja para hornear y con la ayuda de una cuchara vamos a colocar nuestras galletas, yo les recomiendo que utilicen una cuchara como de medida para tratar de que nos salgan como diez galletas, la mezcla es un poco pegajosa por lo cual estoy usando guantes para como aplastarla un poco, una vez la pongo en la bandeja una vez nuestro horno esté ya caliente, vamos a llevar nuestras galletas de 10 a 12 minutos una vez ustedes vean que los bordes ya están como dorados bueno entonces nada muchachos, este es nuestro resultado final, están riquísimas, de verdad que sí o sea, yo les voy a caer un poquito mejor a ustedes después de esta receta entonces nada, muchísimas gracias por ver mi video y nos vemos en el próximo